Diputado Tobía Crespo, Fuerza del Pueblo, pero Distrito Nacional. Hermanos, muy buenos días, honorable presidente Alfredo Pacheco, buenos días, bufete directivo y colegas diputados y diputadas. La semana pasada, el gobierno anunció un plan muy noble que va en beneficio de muchos niños, niñas y adolescentes que todos los días se transportan desde su casa hacia las escuelas. 2.4 millones de dominicanos y dominicanas que necesitan transportarse de manera segura, de manera digna a sus centros de estudio. Pero este anuncio, como el que nos tiene acostumbrado este gobierno, de anuncios, promesas, incumplidas y de no resolver nada, no ha sido explicado de manera detallada a la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley 6.3.17 establece que le corresponde al INTRAN en los artículos 70, 71, 72 y 73 la regulación del transporte escolar. En ese decreto, en ese anuncio, no vi que quien anunció esa medida involucró al ente que debe regular el transporte escolar. Y aquí se demuestra de nuevo una contrarreforma del gobierno a la ley 6.3.17. Volver hacia atrás. Es decir, el cambio ha sido hacia atrás. Y lo asigna al Ministerio de Educación. Un ministerio que no ha podido resolverlo del desayuno escolar, que no ha podido resolverlo de los uniformes, que todavía tenemos problemas con las tablets, las dos, del año virtual. El primer año virtual que no se entregaron ni las computadoras y donde se le han apagado a suplidores, tablets y equipos que no han sido entregados. Un conflicto entre compra y el ministerio. Pero tampoco ese ministerio ha podido resolver lo del tema de las aulas. Miles y miles de niños hemos tenido nosotros los legisladores que llevar buscándole aulas porque este gobierno ha sido incompetente. Peor aún, el año pasado aprobamos 44 mil millones de pesos al Ministerio de Educación, Obras Públicas para terminar 722 escuelas. Se ha demostrado de nuevo la incapacidad técnica, gerencial y política. Y escucho al presidente anunciando nuevas aulas. Presidente, termine la que le dejaron 722 escuelas. Y le aprobamos una dispensa en una ley del candado jurídico. Pero no solamente eso, presidente. Yo he recibido llamadas, me imagino que Heriberto y los transportistas también, de muchas mujeres, muchos hombres, pensionados, que se han dedicado toda su vida al transporte de niños, a las escuelas y a los colegios, preguntándoles que si este gobierno le va a quitar el pan para ellos comer. Los hombres, preocupados porque toda la vida, después de haber trabajado, se dedican a esta noble tarea de transportar niños hacia sus centros de estudios. Pero no solamente eso, el presidente declaró en ese decreto un proceso de emergencia. Pero ¿emergencia para qué? ¿Qué define esa emergencia? Estamos en una situación de emergencia. Ya están las guaguas compradas, ya están las mismas marcas, ya están los suplidores. No se le ha dicho al país quiénes van a suplir esas guaguas escolares. Ojalá, presidente, no pase como los corredores, que la guagua es la misma persona, la misma marca y el mismo dueño. Aquí no se le está dando la apertura y la transparencia para que todos coman. Finalmente, esperamos que este transporte escolar no sea bajo el esquema de fideicomiso, que es la gran preocupación de las personas que nos han llamado. Darle a uno solo el pastel de lo que significa el transporte escolar. Le habíamos dicho al gobierno que es verdad que quien están dirigiendo es una élite oligarca. Es una élite oligarca que han llegado al Estado, que no conocen los problemas del país. Pero por favor, el sol sale para todo. Esperamos, presidente, que aquí se tome en cuenta lo que se llama el cooperativismo, la economía solidaria, para que todos esos padres de familia, hombres y mujeres que se han dedicado al transporte escolar, no pierdan la oportunidad de tener su alimentación. Muchas gracias, presidente.